Hace poco más de un mes, publiqué el unboxing y las primeras impresiones del monitor Teros DE3178N, un monitor que ronda por los 200 dólares, incluso menos, pero para las especificaciones que tiene, el precio era demasiado barato. Pero entonces, ¿todas las características que tiene son de verdad? ¿Valdrá la pena comprarlo? ¿O todas las características que dice en papel son solo falso marketing? Eso lo averiguaremos hoy. Pero antes de empezar, este video llega gracias a GIFGmall. GIFGmall es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí podemos encontrar claves de Windows 10 Home o Professional y packs de Office a un precio totalmente reducido a comparación de la tienda de Microsoft. El único detalle de las claves de Windows es que son claves OM, por lo que se adhieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de 250 dólares a menos de 15 dólares es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con PayPal o con tarjetas de Visa o Mastercard. Y lo mejor de todo es que el código te viene al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video, además de un código con el 30% de descuento. Muchas gracias a GIFGmall por patrocinar este espacio. Empecemos con el análisis, comenzando con los detalles externos como el diseño. Por la parte delantera tenemos la pantalla plana, con bordes delgados a excepción del borde inferior, el cual nos muestra el logo de la marca. En la parte trasera es algo similar, ya que es algo plano, pero con un espacio para todo el sistema interno, tratando de mantener el estilo refinado, aunque quiere dar una sensación gamer con estas líneas rojas, que por cierto hace juego con el brazo. El material de construcción es totalmente de plástico, aunque tenemos dos partes metálicas, la base y la parte que se une con el brazo. Es un poco ligero para hacer un monitor de 27 pulgadas, pero se entiende por los materiales, sin embargo hay un detalle. Si bien es cierto podemos ver que tiene unos marcos delgados, la imagen que sale en pantalla no consume el total del monitor. Cuando está encendido se genera unas líneas negras como marcos alrededor de la imagen, algo que se puede ver con más claridad en los costados y en la parte superior, dando una sensación de tener marcos más gruesos. De cualquier modo, en general tiene un diseño simple, sin muchos detalles, pero que funciona y se ve bastante bien. El monitor no es regulable en la altura, pero sí se puede regular un poco en los ángulos de visión vertical. En el brazo tenemos este espacio que podemos usar para la administración de cables, que aunque inicialmente no es del todo cómodo, funciona bien para limpiar la vista frontal de cualquier cable. Pero como nota curiosa, si tu cable DisplayPort o HDMI tiene esta pequeña protuberancia, no vas a poder ingresarlo por ese lado. Pero bueno, hay otros cables que vienen sin esto. Los puertos que trae son un HDMI, un DisplayPort 1.4, un puerto Jack 3.5, un puerto USB y una conexión para el enchufe. El puerto USB es solo salida de carga, algo que por cierto te especifica en el manual, incluso te dice que es de 5 voltios, por lo tanto es carga lenta. Puedes cargar tu celular o usarlo para cargar un parlante Bluetooth y tener a la vez este como parlante de tu monitor, ya que no tiene ningún parlante interno incluido. El HDMI solo soporta 1440p a 60 Hz, por lo que podemos suponer que es la versión 1.3. Para tener los 75 Hz debemos conectar el DisplayPort. El panel del monitor es IPS y se puede notar fácilmente, ya que tiene unos buenos ángulos de visión y además el nivel de brillo es bastante aceptable. Puede llegar a tener un brillo máximo de 250 nits, lo cual para un monitor barato no está mal, incluso diría que tiene un poquito más. Tiene una tasa de frecuencia de 75 Hz, que no es el gran cambio de 60, pero bueno, vale. En el tema de la representación de colores, tiene una profundidad de 8 bits, que vendría a ser la cantidad de tonos que puede representar de un solo color. 8 bits es lo estándar para todo tipo de trabajo. En el tema de espacio de color no he podido calcular el total. Si me lo preguntan, diría que es entre el 80% y menos del 90% del sRGB. Aunque salido de caja, ciertos colores puedes encontrarlos un poco más saturados. Para que más o menos tengan una idea de la gama de colores, les mostraré dos comparaciones, una con un monitor de una laptop que tiene el 73% del sRGB y otra que tiene más del 100% del sRGB. La primera es con la Legion 5, que es un buen parámetro ya que tiene una pantalla IPS estándar en portátiles de estos años, con un espacio del 63% del sRGB. Y aquí podemos notar un poco la diferencia, el monitor puede llegar a tener colores más vivos que una laptop, y eso ya es algo. La segunda comparación es con el monitor de la MacBook Air M1, que tiene la pantalla retina e incluso la tecnología True Tone, pero lo que nos importa ahora es su espacio de color. Presenta un alrededor de 113% del sRGB, y tal vez aquí es donde nos demos cuenta de ciertas diferencias de los colores. Estas comparaciones no representan al 100% lo que es en la realidad, pero puede ayudarles a tener una idea. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo regálame un like, suscríbete al canal y si compartes el vídeo mucho mejor, eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Hablemos de la tasa de refresco, los 75 Hz, digamos que sí te da un plus de fluidez, pero ¿y el ghosting? Pues sí sufre de ghosting de manera notable, y eso que usé el modo de aceleración, pero si lo soy sincero, esperaba algo peor en este aspecto, ya que a la hora de jugar, por lo menos en mi percepción de un jugador amateur, no sentí mucha molestia. El monitor tiene un menú en pantalla, o menú SD. Aquí tenemos acceso a la configuración del brillo, contraste y el eco, que son los perfiles de imagen. También tiene el DSR o contraste dinámico, que dependiendo de lo que muestras en pantalla, se ajustará automáticamente tanto el brillo como el contraste. Explicado de manera fácil, es que si muestras algo blanco, se subirá el brillo, y si muestras colores más oscuros, se subirá el contraste y probablemente baje un poco más el brillo. Aunque déjenme decirles que al usarlo, no era cómodo, ya que usualmente iba de una aplicación con colores claros a otra de colores oscuros, y el cambio era muy incómodo para mis ojos. Como ya lo había mencionado, también tiene el modo aceleración, que es una configuración que modifica el voltaje de un componente dentro del monitor, lo que hace que sea más rápido para cambiar los pixeles. Pero en este monitor no le genera gran ayuda, a mi parecer es un poco más de lo mismo. Tenemos otras configuraciones también de calibración de colores, temperatura, pero además tenemos el low blue light, que esto, como el mismo nombre dice, ayuda a reducir la luz azul. Esta configuración normalmente suele reducir la intensidad de las luces azules, pero no al punto de modificar los colores, solo un poco la tonalidad. Bueno, en este caso, sí siento que mueve los colores, y si bien es cierto, es algo bueno para nosotros, suele quitarte un poco de color. En lo personal, prefiero usar el modo nocturno de Windows. Otra edición que encontraremos es el HDR, que al activarlo, lo único que hace es subir el brillo al máximo, un poco el contraste y nada más. ¿El resultado? Imágenes lejos de la representación de sus colores. Como dato curioso, si es que usas el brillo al máximo, el monitor puede calentarse. No he tenido mayores problemas, pero sí es algo llamativo que se caliente tanto. Aunque incluso si no se calentara, tampoco recomendaría que alguien lo use al 100% del brillo. Este monitor cuenta con FreeSync, y esto me fue una sorpresa, ya que no lo vemos como característica principal. Tal vez también sea compatible con G-Sync, pero no he podido probarlo hasta el momento. Ahora, como sabemos, este monitor es IPS, pero estos paneles, si bien es cierto, nos dan mejores ángulos de visión, brillo y color, en la mayoría de los casos, traen algunos problemas como el sangrado de luz o el IPS Glow. El bleeding del monitor, para mi sorpresa, es un tanto mínimo. Y digo mínimo porque en los costados podemos apreciar un poco de destello. En el tema del IPS Glow, esto lo sufren casi todos los monitores IPS, aunque también es cierto que los de mayor calidad no se notará mucho. Para poder apreciarlo, tuve que ponerlo con el brillo al máximo, e incluso así no era tan notorio, aunque la cámara sí logró captarlo mejor. Con todo esto, creo que he logrado captar casi todas las características que tiene el monitor. Y con todo lo expuesto, podemos decir que tiene muchas características que están ahí solo para decir que están ahí, como el HDR, el modo aceleración, incluso el contraste dinámico, creo que molesta más de lo que ayuda. Sin embargo, el hecho que tenga la resolución Quad HD 1440p, incluso si solo fuera 60 Hz, creo que lo hace un buen producto, recordando que cuesta un alrededor de 200 dólares. Hay muchos monitores Quad HD que cuestan 400-500 dólares, que tiene buena gama de colores, incluso hasta HDR certificado, pero debido al alto brillo, sufren más de bleeding y de IPS Glow. La gama de colores que tiene es más que aceptable. Es mucho mejor que una portátil promedio, pero tampoco llegará a la altura de un monitor con más de 100% del sRGB. Lo que no me gusta es que trata de aparentar más de lo que es. Hay una supuesta característica que no he mencionado, pero que en la caja lo menciona como principal, el tiempo de respuesta. Dice tener 2ms, y no, ese no es su tiempo de respuesta. Por momentos llega a tener entre 11 y 12ms. Es mucho para lo que se tiene acostumbrado, pero ¿sabes qué? El Gigabyte G27Q que revisé a inicios de año, tenía poco más de 6ms, y ese costaba por los 300 o 400 dólares dependiendo del país. Créanme que cuando digo que 4 o 5, es un tiempo de respuesta muy bueno. Por encima de ello, no es lo más óptimo, pero tampoco es malísimo. Más de 10, digamos que no debería usar el TAG Gamer. Entonces, ¿significa que es casi como un televisor, pero con peor imagen? No, para nada. Un televisor promedio tiene un tiempo de respuesta entre 30 hasta 40ms, entonces sí es más rápido que un televisor. En líneas generales, el monitor es un buen producto para lo que vale. Cuando lo compré, me costó 180 dólares, y lo único que buscaba era un monitor con resolución a 1440p, sin pensar en la mayor gama de colores, e incluso sin pensar en jugar de manera competitiva. Este traía 75Hz, pero si era solo de 60, igual me servía, y si soy sincero, sea 75. O 60 igual lo recomendaría. El punto es que sepas qué es lo que estás comprando. Lo que está mal es prometer algo que no es. Y Teros, lamentablemente, no es la primera que lo hace, ni tampoco la última. Esto sucede con todas las empresas, hasta incluso con las más reconocidas. Pero creer que hay un monitor gaming de 1440p por 200 dólares es un tanto ingenuo. No me malentiendan, tiene 75Hz, pero sufre de ghosting, y el MS no es tan bueno para alguien que quiera jugar de manera competitiva. A ver, si solo quieres tener un monitor Quad HD a un costo súper reducido, sin pensar en jugar de manera competitiva, sin tener los mejores colores que puedan existir, este es tu monitor. Puede que no tenga tantos extras, pero la resolución de imagen vale la pena. Que por cierto, como dije en el monitor de Gigabyte, usar un monitor Quad HD es totalmente satisfactorio. Una vez que subes de resolución, no quieres volver al Full HD, en especial cuando nos movemos en estas pulgadas. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Quise tratar de abarcar todo lo que me sea posible de este monitor. Además que supongo que esta marca no varía mucho con sus demás productos, ya que siempre tiene este tag de darte mucho por poco dinero, aunque ya vemos cuál es la realidad. Y como nota personal, me agrada que haya una marca que nos dé lo justo para alguna necesidad, y que por esa misma razón cueste poco. Me parece excelente. A veces el MS o la gama de colores es un lujo que no todos podemos tener, pero tal vez eso no nos prive de ver videos o películas en Quad HD. Muchas gracias por verlo hasta el final. Ya saben, compartan el video con sus amigos, regálenme un like, suscríbete si no lo estás, y si no eres de Perú, dime qué piensas, ¿pagarías por un monitor así? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!